La gerencia de Maná de la Gobernación de Antioquia sigue recorriendo el territorio. Esta vez los funcionarios de la dependencia visitaron la región del Uraba Antioqueño, haciendo presencia en tres municipios para dialogar con la comunidad y supervisar los programas de seguridad alimentaria. La visita comenzó en el municipio de Apartadó, donde se realizó la estrategia Hablemos de Maná, y se dialogó directamente con actores de las localidades de Carepa, Mutata, Chigorodó, Turbo, Morindó y Apartadó. Con los actores y autoridades de la seguridad alimentaria de esta zona bananera, se desarrollaron temas de control social, PAE y Maná Infantil, y se atendieron casos particulares en materia de seguridad alimentaria y nutricional. El recorrido continúa en el municipio de Turbo, donde la gerencia visitó el Centro de Recuperación Nutricional para compartir con algunos de los niños beneficiados y supervisar presencialmente la ejecución del programa en la zona. En el municipio de Arboletes se realizó la segunda charla Hablemos de Maná, esta vez con autoridades de la seguridad alimentaria, salud y educación de los municipios de Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, además de Arboletes. En esta misma localidad se visitó la institución educativa José Manuel Restrepo para asesorar y asistir técnicamente al restaurante escolar, y se supervisaron las condiciones técnicas de la entrega de víveres y alimentos. También se visitó el Centro de Recuperación Nutricional El Cereal, donde se revisaron los espacios y se compartió con la niñez beneficiada.